En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción nos queda una gran tarea. Tenemos que hacer una profunda reflexión de las responsabilidades que asumimos todos los que participamos en los diferentes ámbitos de nuestra organización. Hoy existe una nueva coyuntura del país y precisamente por eso y por el gran potencial que significa de crecimiento para la construcción, para la gran cadena productiva, nos queda claro que debemos de buscar las transformaciones necesarias y con todos los actores que intervienen para la ejecución de las diferentes obras, tanto en el ámbito público como privado, generar o políticas públicas o criterios generales precisamente para lograr lo que nos hemos planteado prácticamente desde hace poco más de un año. Generar una plataforma de desarrollo para las empresas constructoras y no olvidemos que más del 95% de nuestras empresas son micro, pequeñas y medianas y hacia allá debemos de dirigir los principales esfuerzos para su crecimiento. Creo que además de esto nos debe quedar claro que después de esta profunda reflexión debemos de pasar a la acción inmediata y esto será posible siempre y cuando, estoy seguro de ello, que así será, tengamos la participación y el compromiso de todas las delegaciones, las 44 en el país, todas las entidades federativas, los comités directivos, sus presidentes, los órganos de gobierno, todos debemos de contribuir para lograr el gran éxito, el gran impulso para nuestras empresas constructoras. ¡Gracias!